Caracas se llevará el país ante los tribunales. El gobierno venezolano ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el periódico español que este jueves publicó una foto falsa de Hugo Chávez en un quirófano. La agencia que se la vendió dijo que la había tomado una enfermera cubana. La instantánea estuvo colgada a media hora. La edición impresa del país tuvo que retirarse de los kioscos.